Hola a todos, esta pequeña introducción es para evitar cualquier clase de copyright por parte de YouTube ya que he visto que últimamente llegan a tener, a culpar de copyright solamente por una introducción de un audio muy parecido a otro así que tengo como miedo por mi cuenta que tiene ya dos creo notificaciones así que voy a hablar un poquitito para ahí distraer un poco a YouTube Bueno la canción la adapté yo, soy pésima adaptando lo sé, pero la verdad es que me encanta el opening en especial el comienzo de la melodía es como que me pone nerviosa, tengo planeado cantar el ending pero como que no ando con mucho ánimo de hacerlo todavía pero hoy día tuve el ánimo de cantar el opening así que lo hice y aquí está, como igual canto de repente Chibi pensé que al menos podría hacerlo, así que eso yo creo que con esto ya YouTube a lo mejor no me presta atención Feliz Navidad a todos si es que no llego a subir otro vídeo antes de la fecha, igual yo creo que no, yo creo que no voy a volver a subir uno pero por ahora les digo Feliz Navidad y espero que tengan un lindo, lindo, lindo año nuevo y que coman muchas cosas ricas pavo, pollo, qué sé yo, papas duquesas, no sé, todo lo que quieran comer que lo comen y que canten y que sean felices y abracen a su familia y todo, todo, todas esas cosas bonitas que trae este final de año y todo eso, así que ahora vamos con la canción y ya, aquí está, bye ¡Gracias! 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 ¡Geil bomullo,hythmia y hall experto 광ira, Lub hopscunia! ¡Gracias! Me contado, mil, noches sin dormir, noches sin dormir, el miedo que sentí, Promete no decir Tal rajin sentimiento Debes expresarlo Antes del colapso Toda es angustia Es la de intenso dolor En un llanto silencioso Que marca nuestros costros Debes expresar Gracias.